¡Aplausos! Techos y paredes el incendio hace crujir Por los ventanales llamaradas veo salir Vienen los bomberos con su jefe Chamuscon Un ratón robusto, muy valiente y bigotón Tienen sus mangueras y con mucha previsión Por si falta agua también llevan un sifón Nadie los detiene pues dejaron de roer Un sabroso queso por cumplir con su deber Cierta ratoncita desde el techo va a saltar No te asustes linda que te vienen a salvar Y si llega el gato a estropearles la función Los bravos ratones te darán un remojón ¡Pobre cuentacuentos! ¡Qué empapada! Todo fuera como eso, jefe Chamuscon Y dígame, ¿qué siente un bombero ante el fuego? Antes que nada, Mariván, pues miedo Sin embargo, en esos momentos Tu única preocupación es impedir que el fuego avance Y salvar a cuantos puedas ¿Qué consejos puede darnos, capitán? Primero, familiarizarse con el lugar Donde uno vive o trabaja Para poder encontrar a ciegas A ciegas la salida Segundo, en medio del humo Es necesario gatear lo más cerca del suelo Donde el aire está más fresco, Mariván Y tercero, tener extinguidores en casa Y si se escapan de un edificio en llamas No traten de ser héroes, por favor Llamen a los bomberos Bueno, pues yo me voy Porque mi tía güera Hizo chile con queso para almorzar, Mariván Mil gracias, jefe Chamuscon Cuando quieras, Mariván Oye, mira Te dejo este libro Que estoy segurísimo que te va a gustar Adiós Adiós, jefe Chamuscon Ay A ver Anécdotas de bomberos Vamos a ver qué dice La madre miró a su hijo enfermo Y dijo Juanito ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¡Bombero, mami! Contestó el niño La madre fue a la estación de bomberos Y ahí conoció a don Facundo Un hombre de corazón Tan grande como el mar Sería posible, señor Que le den a mi hijo Juanito De seis años Un paseo en un camión de bomberos No creo que viva más de una semana Podemos hacer algo mejor, señora Respondió don Facundo Tengan listo a Juanito mañana Y le haremos bombero honorario durante todo un día Gracias, caballero Gracias Que Dios se lo pague Dijo mamá Ya me lo ha pagado, señora Respondió el hombre Al día siguiente El bombero recogió a Juanito Y le puso el uniforme Hubo tres llamadas de auxilio Y el pequeño acompañó a los bomberos Durante todas ellas Suena la campana, amiguito Suenala Decía don Facundo ¡Qué emocionante! Gritaba el niño Al final del día Todos los bomberos se reunieron Para ofrecer una porra A su pequeño invitado Tres meses después La mamá de Juanito Fue a ver a don Facundo Capitán Gracias a que ustedes hicieron realidad El sueño de mi hijo Él ha podido vivir Tres meses más Tres meses más De lo que le pronosticaron los médicos ¡Qué bueno, señora! Contestó el bombero ¿Cómo va? Desafortunadamente Sus signos vitales Empiezan a decaer, señor Continuó la madre Al día siguiente Juanito estaba ya muy cerca De exhalar su último aliento Y de pronto Don Facundo entró al hospital Y le dijo a la enfermera Me haría un favor Cuando oigan las sirenas Allá abajo Anuncia usted Que no se trata De ningún incendio Sino que el departamento De bomberos Ha venido a celebrar La vida La vida de uno De sus miembros Más distinguidos Más tarde Una escalera del camión Se extendió Hasta la ventana Del piso Donde estaba Juanito Cinco bomberos Entraron por ella Y cada uno Le abrazo El niño miró A Don Facundo Y le dijo sonriendo Ya soy un bombero De verdad Don Facundo Si Juan El mejor Y el más valiente Del mundo Con esto El pequeño Cerró sus ojitos Por última vez Y viajó al cielo En un carro rojo Y reluciente Sonando su campanita De cristal Para avisar A los ángeles De su llegada Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Soy Mario Iván Martínez Gracias Gracias